Música Aparte de ser premio MIM, la razón por la que veo a Males para siempre, era mi favorita para ganar la segunda temporada de LOL, si te ríes pierdes. ¿Había miedo, nervios? ¿Qué había cuando uno se enfrenta a grandes compañeros y a grandes desconocidos como era Lofer, Antón? Sí, Antón, Lofer, Lofer, pues mira, había nervios, había miedo y había muchas ganas también, pero claro, es lo que dices, había como, digamos, dos grupos, ¿no? Digamos, un grupo que nos hemos visto muchas veces a lo largo de nuestras carreras y hemos coincidido porque trabajamos, pues eso, pues en la tele, no sé qué, digamos, las vías más convencionales. Y luego había toda una parte que para mí es novedosa y que trabajo poco o nada, que es eso, el podcast, Instagramer, YouTuber y tal, que claro, es que no me da la vida a mí para todo eso. Aparte de que, a ver, lo de ser de una generación no tiene excusa porque hay gente de muchas generaciones y dan abasto. Pero claro, es verdad que no estoy acostumbrada a consumir este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, de repente, estar metida así en ese habitáculo con gente que maneja el humor de otra manera, con otros medios y era también un reto, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás con gente que no conoces, para mí era una ventaja, porque claro, tú ves ahí a gente con cara de seta, ¿no? Entonces, claro, yo sé la cara de seta que tiene Carlos Areces y Yolanda Ramos y lo que hay detrás de una cara de seta. Pero claro, la gente que no conozco, yo los veo así y entonces no me hacen gracia. O sea, que yo intentaba siempre irme con esa vertiente porque, claro, como no les conocía, digo, ah, les veo serios y ya está. Pero es que yo veo serios a toda esta gente que conozco y ya sé lo que no pueden hacer y lo que quieren hacer. Entonces, yo creo que en este programa entrar conociendo a gente es mucho peor. Porque claro, una tiene una estrategia. Me decís todos que no, pero una va con un plan. ¿En qué momento el plan salta por los aires? ¿Cuando ve a aterrizar a Yolanda Ramos, por ejemplo? No, fíjate que yo creo que el plan empieza a tambalearse cuando empieza el agotamiento. Exacto. Y ahí es cuando ya no... tú crees que manejas y que estás controlando todo, pero no, porque bajas la guardia. Bajas la guardia y entonces ya el cansancio asemella y ya no estás tan pendiente de... Y eso, y te puede y de repente dices, coño, sabes que... Y además incluso con algo que tampoco era de lo que más gracia te había hecho. Pero claro, llevabas tanto acumulado que de repente soltabas por donde menos te esperabas tú mismo. Soltabas la tensión, ¿no? Entonces yo creo que ahí el cansancio más que... porque es lo que te digo, ¿no? Ya sabías con quién... a mayor o menor medida sabías con quién te ibas encontrando, ¿no? Pero el cansancio para mí fue... a mí fue lo que me mató. Porque claro, no voy a hacer spoilers, solo un amaguito chiquitito. ¿Qué es más difícil? Enfrentarse a los misiles tierra-aire, que os suelta Carlos Areces desde el minuto cero, porque fueron misiles tierra-aire. El tratamiento de belleza de Patricia Conde, que también tiene lo suyo. Ver comer limones a Luis Piedraíta o a ese genio subido encima de una escalera. Porque yo ahí, a esa escena, no se la pierdan. Os vi con un brillo en los ojos de decir, aquí caemos todos. Hombre, es que... es que era mucho. Era mucho porque, claro, la diferencia de esta segunda edición es eso, son unas sorpresas, unos ingredientes que no estaban en la primera, ¿no? Y que nos descolocaron a todos. Porque claro, yo ya había visto la primera, como casi todos. Entonces bueno, dices, ah, bueno, es esto. Pero de repente te meten, aparte de los misiles tierra-aire de Carlos, están los misiles tierra-aire o exterior-interior de esas cabezas pensantes que es la dirección del programa, ¿no? Entonces, a mí también esas cosas nos descolocaron mucho, ¿no? De repente, esas sorpresas, esos elementos con los que no contabas, ahí sí que fue complicado. Lo de mi primo fue muy complicado, lo de ese ingrediente inesperado fue muy complicado. Fue muy fastidiado. Fue muy fastidiado y estábamos todos, sí, como yo... Yo me veía los ojos así como saltando lagrimillas. No, 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 porque es lo que te digo, es que nos conocemos, es que nos conocemos. Claro, porque para que se fijen ustedes, van con un plan, van con una concentración, tienen que ver las caras de no reírse, que es espectacular. Pero claro, ¿a quién tenías marcado con el enemigo número uno? ¿A quién tenías una diana puesta en la espalda de decir, si puedo, voy a por ti? No, la verdad es que... Porque Yolanda parecía presa fácil, ¿eh? Aunque luego ya lo verán... No, pero pasa una cosa, es que a mí, por ejemplo, con Yolanda, con Carlos... Aunque digo, como son los más peligrosos para mí, diría, voy a por ellos para que se vayan, pero si voy a por ellos, lo más probable es que me riera yo. Claro, entonces yo iba más hacia los desconocidos porque yo sabía que no me iba a reír de entrada. Porque es lo que te digo, los ves a ellos con cara así. Y entonces, claro, como no les conoces, no sabes qué. Entonces yo, a los que conocía, no los quería ni mirar. Ni a Luis, no quería mirar a nadie, a JJ, no los quería mirar. Los desconocidos entraron fuerte. Entraron muy fuerte. Entraron muy fuerte. Y también tirando misiles tierra-aire. Pero es lo que te digo, que bueno, hay entre ellos, y he de reconocer, y entorno al mea culpa, de que voy a trabajarme más también esas facetas novedosas para mí. Y lo que pasa es que, claro, cuando te quieres poner al día con Instagram, te sale el TikTok. Cuando te pones el día con el TikTok, te sale el Twitch. Cuando te digas, es que nunca llego a tiempo de nada. Te veo poniéndote TikTok, ¿eh? No teníamos suficiente con Twitter, ahora nos metemos con TikTok. Ya, 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 pero es que claro. Venga, vamos a hacer un saludo a TikTok. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Oye, tengo una curiosidad, no te voy a pedir que me hagas spoiler, pero acaba el programa y te vas para tu casa. ¿Cómo se baja esa adrenalina? De esas seis horas intensas, brutales, donde te estás esforzando para hacer lo contrario a lo que tú sabes hacer, que es reír. ¿Cómo es el final? ¿Cómo te baja la adrenalina? A ver, yo he de reconocer que cuando salí de allí me vino todo el agotamiento junto, porque es eso, vas ahí apretando, manteniendo la tensión y tal, y entonces cuando sales y realmente no me costó porque es que fue un maratón, es que fue un maratón. Tú imagínate como un deportista seis horas compitiendo. Pues es que esto eran seis horas compitiendo y te juro que yo estaba fundida. El resto no lo sé, pero yo estaba fundida. Me imagino la respuesta, pero en algún momento llegas a perder el visionado de las cámaras, es decir, porque más o menos controláis dónde pueden estar esos ángulos diegos, pero llega un momento en que ya se acabó, ni cojines ni nada. No, 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 yo lo perdí rápidamente. Dije, si encima de que tengo que estar pendiente, de no reírme con este, no sé cuántos, de pensar a ver qué hago, a ver dónde están las cámaras, digo, paso, paso, mira, que sea lo que Dios quiera, porque es lo que te digo, llega un momento en que ya no puedes atender a tantos frentes y el que cae es el de las cámaras. Por lo menos en mi caso, yo dije, mira, yo me voy a entregar aquí, eso es, de boca al barro, y ya está. Anabel, ¿cómo defines el combate final? No vamos a decir de quién, pero el combate final me lo han descrito como un símil de película de 47 Ronin, el planeta de los simios, no sé, hazme tu analogía. Duelo al sol. Y poco más que añadir. Anabel, ojalá ganes, ya veremos. Ya veremos, sí. Y si no, te veo en la tercera, ¿te gustaría estar en la tercera? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque ahora que ya sé, ya tengo el culo pelado de ver cómo es esto, ahora sí que voy a tener estrategia y unos números, de aquí te espero. O sea que, porque yo creo que está bien repetir en esto, porque vamos perfeccionando nuestra perversidad. La veo haciendo el slow-mo en la tercera, os lo digo eso. Anabel, ha sido un verdadero placer y gracias por habernos dado un temporadón. Gracias, cariño. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.